Todo el mundo te daría, si fueras figa, haría lo que antes no podía. No podía, si fueras figa, haría lo que antes no podía. No podía, si fueras figa, haría lo que antes no podía. No podía, si fueras figa, haría lo que antes no podía. Si fueras figa, haría lo que antes no podía. Si fueras figa, haría lo que antes no podía. Si fueras figa, haría lo que antes no podía. Si fueras figa, haría lo que antes no podía. Si fueras figa, haría lo que antes no podía. Si fueras figa, haría lo que antes no podía. Si fueras figa, haría lo que antes no podía. Si fueras figa, haría lo que antes no podía. Si fueras figa, haría lo que antes no podía. Si fueras figa, haría lo que antes no podía. Si fueras figa, haría lo que antes no podía. Si fueras figa, haría lo que antes no podía. Mi hike, haría lo que antes no podía. Mi hike, haría lo que antes no podía. ¡Gracias!